Este libro es la respuesta definitiva a quienes se preguntan por qué hemos venido a este mundo. La Sagrada Armonía. Un viaje hacia la evolución del alma y el cuerpo. Copyright, Radio PNL. Autor, Baitse Kabati. Introducción al libro. En busca de secretos ocultos. Los humanos somos huéspedes de una tierra misteriosa y llena de secretos. Cada paso que damos se siente como si camináramos entre sombras y luces ocultas, avanzando hacia una realidad que tal vez nunca comprendamos del todo. Este mundo, el reino material, parece ordinario y repetitivo, pero detrás de su velo se esconde una corriente de energía y significado que a menudo permanece oculto a nuestra vista. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? ¿Nuestra vida se limita a las experiencias diarias o tenemos una misión más elevada y un significado más profundo que descubrir? ¿Es posible que estas preguntas hayan ocupado tu mente, pero dónde se esconden las respuestas? En este mundo, nuestra alma es guiada por una fuente más allá del tiempo y el espacio, desde un lugar inalcanzable para las manos humanas. Este don divino nos ha sido dado para servir como luz en la confusión de este mundo mortal. Pero, ¿por qué nuestra conexión con esta alma es a menudo débil e inestable? ¿Qué nos impide comprender plenamente este vínculo y nos impide evolucionar? Este libro es un viaje hacia estas preguntas. Un viaje que le presentará desafíos que quizás haya pasado por alto. La armonía entre cuerpo y alma es algo más allá del equilibrio físico o la paz momentánea. Esta armonía es la clave para entrar en un mundo donde uno puede alcanzar el más alto nivel de espiritualidad y perfección. Se podría pensar que las respuestas a estas preguntas son fácilmente accesibles. Pero aquí nada es sencillo. Cada paso revela nuevos secretos y te guía hacia un descubrimiento más profundo de ti mismo y del mundo que te rodea. Entonces, ¿estás listo para embarcarte en este misterioso viaje? Capítulo 1 La creación del alma y el cuerpo La creación de los humanos es uno de los misterios más profundos del universo que sigue intrigando las mentes. Nosotros, entre miles de millones de seres vivos, hemos sido bendecidos con un don divino que nos distingue, el alma. Pero el alma por sí sola no es suficiente, ya que va acompañada de un cuerpo que es a la vez material y mortal. ¿Por qué esta combinación se ha integrado en nuestra estructura? El único propósito de esta convivencia de cuerpo y alma es experimentar la supervivencia, o hay algo más escondido detrás de ello. La historia de nuestra creación ha sido contada de diversas maneras desde diferentes perspectivas. Algunos dicen que nuestra alma viene de otro reino y ha sido respirada en nuestro cuerpo, convirtiéndonos en un puente entre los mundos material y espiritual. Desde este punto de vista, el alma nos ha sido regalada por lo divino no sólo para guiar nuestro cuerpo sino también para elevarnos a niveles más elevados de conciencia y evolución. Pero la pregunta esencial sigue siendo, ¿por qué estamos compuestos de dos dimensiones, cuerpo y alma? A lo largo de la historia, filósofos y científicos han buscado responder a esta pregunta. Algunos creen que nuestro cuerpo es simplemente una herramienta para experimentar el mundo material y que el alma es nuestra guía en este camino. Otros dicen que estas dos dimensiones interactúan en una danza compleja, donde el cuerpo sin el alma no tiene significado y el alma sin el cuerpo no puede experimentar. Imagínese si fuéramos sólo un alma, ¿cómo podríamos experimentar sufrimiento, alegría, dolor, amor e incluso la muerte? Estas experiencias nos llevan a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro Creador. El alma por sí sola, sin conexión con el cuerpo, no puede tocar este mundo lleno de contradicciones. Por otro lado, el cuerpo sin alma es simplemente una cáscara vacía, carente de significado, emoción y propósito. Entonces, ¿cuál es nuestra filosofía existencial? ¿Hemos venido simplemente a servir a nuestros cuerpos y buscar placeres mundanos, o es este viaje un camino que debemos cruzar para alcanzar algo más elevado? Parece que nuestro verdadero propósito en este mundo es crear armonía entre cuerpo y alma. Una armonía que en última instancia nos guía hacia la evolución espiritual. Pero esta armonía no se logra fácilmente. Todos los días enfrentamos obstáculos y desafíos que amenazan este vínculo sagrado. El mundo material, con todos sus atractivos, puede llevarnos a olvidar nuestra alma y ver el cuerpo como el único foco de la vida. En este libro, pretendemos emprender un viaje al comienzo de la creación, para explorar el significado más profundo de la conexión entre cuerpo y alma. ¿Es este vínculo simplemente una coincidencia o parte de un plan mayor que nos lleva a un destino divino? El final de este camino es claro, avanzamos hacia la evolución, pero sólo cuando nuestro cuerpo y alma están en completa armonía podremos llegar a ese destino. Este viaje nunca es fácil, pero cada paso que damos en este camino nos lleva a una mayor comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Capítulo 2 Obstáculos en el camino hacia el crecimiento espiritual El viaje hacia el crecimiento espiritual no es fácil ni sencillo. Mientras nos esforzamos por armonizar nuestra alma y nuestro cuerpo, numerosos obstáculos se interponen en nuestro camino. Estos obstáculos son pecados y conductas negativas que no sólo debilitan nuestra alma, sino que también nos alejan del verdadero camino. ¿Pero cuáles son estos obstáculos? ¿Y cómo podemos evitarlos para lograr el crecimiento espiritual? Primero, debemos entender qué es el pecado y por qué se considera una barrera grave para el crecimiento espiritual. Los pecados no son simplemente un conjunto de reglas religiosas o morales, sino fuerzas que reducen la frecuencia de nuestra alma. Siempre que realizamos acciones que contradicen la pureza y la verdad del alma, nos distanciamos de nuestra luz interior. Esta distancia se manifiesta como malestar interior, ansiedad y falta de satisfacción. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos en esta etapa es, ¿por qué los actos inmorales tienen tal poder para destruir nuestra paz interior? La respuesta puede parecer simple, pero encierra profundas complejidades. Nuestra alma se origina de una fuente divina y pura, y cuando actuamos en contra de esa fuente, es como si nos separáramos de la luz que nos mantiene vivos y llenos de energía. Los pecados y las conductas inmorales actúan como un muro entre nosotros y esa luz divina. Este muro no sólo reduce la frecuencia de nuestra alma, sino que también debilita nuestra conexión con la espiritualidad y la paz interior. Los efectos negativos de los actos inmorales en el alma son mucho más profundos de lo que inicialmente podríamos imaginar. Todo acto negativo aleja sutilmente nuestra alma de las frecuencias más altas posibles, por lo que, tras cometer tales actos, se arraigan en nuestro interior sentimientos de inquietud e intranquilidad. Por ejemplo, cuando utilizamos la mentira, los celos o el odio para lograr nuestros objetivos, sin saberlo, nos exponemos a energías negativas que afectan no sólo nuestra alma sino también nuestro cuerpo físico. Estas energías negativas se manifiestan de diversas formas, ansiedad, enfermedades físicas, incapacidad de sentir verdadera alegría e incluso falta de paz espiritual. ¿Pero cómo podemos identificar estos obstáculos y evitarlos? ¿Es suficiente simplemente conocerlos? No. Identificar estos obstáculos es el primer paso, pero debemos evitarlos activamente. Cada vez que enfrentamos la tentación, tenemos la oportunidad de elegir, queremos avanzar en el camino del crecimiento espiritual o queremos enredarnos en obstáculos y pecados. Esta decisión no es fácil, pero es necesaria. Cuanto más conscientes seamos de nuestros comportamientos y de las consecuencias negativas que traen, más fácil será tomar las decisiones correctas que eleven la frecuencia de nuestra alma. ¿Estás listo para continuar este camino con conciencia y conocimiento? Eche una mirada más profunda a su vida. Cada pecado, cada acto inmoral, no es sólo un comportamiento ordinario sino un serio obstáculo para tu crecimiento espiritual. Debes ser consciente de estos obstáculos y evitarlos para alcanzar la verdadera paz y armonía. Capítulo 3 Frecuencias espirituales y su impacto en la vida El mundo en el que vivimos está lleno de energías y vibraciones. Todo lo que nos rodea, desde la materia hasta los pensamientos y las emociones, está en constante vibración y movimiento. Estas vibraciones, conocidas como frecuencias, no sólo afectan a nuestro mundo exterior sino que también penetran en lo más profundo de nuestro ser y alma. Nuestra alma tiene frecuencias específicas que se fortalecen o debilitan con nuestras acciones, pensamientos e incluso intenciones. ¿Pero qué significan estas frecuencias espirituales? ¿Y cómo podemos fortalecerlos en el camino hacia el crecimiento? Primero, debemos entender qué son las frecuencias espirituales. Cada acción, pensamiento o intención conlleva una energía específica que vibra en el mundo y dentro de nosotros. Estas energías, dependiendo de su naturaleza, tienen frecuencias más altas o más bajas. Acciones positivas como el amor, la bondad, la honestidad y el perdón crean altas frecuencias que resuenan con luz y energía positiva. Por el contrario, acciones negativas como la ira, los celos, el odio y las mentiras producen frecuencias más bajas que nos empujan hacia la oscuridad y las energías negativas. ¿Cómo afectan nuestras acciones a estas frecuencias? Imagina que eres un espejo claro. Cada acción positiva que realizas es como limpiar una mancha de este espejo. Con cada buena acción, el espejo de tu alma se vuelve más brillante y claro, reflejando más luz. Esta luz son las altas frecuencias espirituales que irradian al mundo, alineándote con energías positivas y luminosas. Sin embargo, cuando nos involucramos en acciones negativas, este espejo se vuelve nublado y oscuro y nuestras frecuencias espirituales disminuyen. Esta disminución de la frecuencia afecta directamente a la calidad de nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que todo en tu vida parecía duro y oscuro durante ciertos periodos? Quizás durante estos tiempos, tu frecuencia espiritual había disminuido debido a conductas o pensamientos negativos, alejándote de las energías positivas. Una de las preguntas más importantes en esta etapa es, ¿cómo podemos elevar nuestras frecuencias espirituales y facilitar el camino hacia el crecimiento? La respuesta está en acciones y pensamientos positivos. Siempre que realizamos una buena acción con pura intención, nuestra frecuencia espiritual aumenta automáticamente. Estas acciones van desde gestos simples como mostrar amabilidad hacia los demás, sonreír a un extraño, hasta decisiones más significativas como perdonar a los enemigos o ayudar a los necesitados. Cada acción positiva que tomamos crea una onda de energía positiva en el mundo, beneficiando no sólo a nosotros mismos sino también a quienes nos rodean. Los pensamientos positivos también juegan un papel crucial en este proceso. Nuestros pensamientos, incluso si no se actúan sobre ellos, generan frecuencias específicas que impactan nuestra alma. Los pensamientos negativos, incluso si no conducen a acciones, pueden reducir nuestra frecuencia espiritual y atraparnos en energías negativas. Por eso, es fundamental prestar siempre atención a nuestra mente y esforzarnos en alinear nuestros pensamientos con luz y energías positivas. Otra forma de elevar las frecuencias espirituales es centrándose en las intenciones. Nuestra intención, incluso antes de realizar una acción, impacta significativamente nuestra energía y frecuencia. Una intención pura y sincera actúa como una luz que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia la luz incluso antes de realizar la acción. Todo en el mundo está compuesto de energía y frecuencia. Tus frecuencias espirituales no sólo influyen en la calidad de tu vida sino que también determinan tu camino de crecimiento. Si deseas lograr un crecimiento espiritual y alcanzar el más alto nivel de armonía entre tu alma y tu cuerpo, debes estar siempre consciente de tus acciones, pensamientos e intenciones, manteniéndolos alineados con energías positivas y luminosas. Capítulo 4 La armonía del cuerpo y el alma, el camino hacia la perfección. Desde el comienzo de este viaje, supimos que los humanos son una combinación de un alma pura y divina y un cuerpo material que vive en esta tierra. Esta combinación puede parecer sencilla al principio, pero en realidad la armonía entre estos dos elementos es la clave para alcanzar la perfección personal y espiritual. ¿Por qué es tan importante la armonía entre el cuerpo y el alma? ¿Por qué no podemos confiar en una sola dimensión? ¿Y cómo podemos fortalecer esta armonía en nuestra vida diaria? En un mundo donde la mayor parte de la atención se centra en el cuerpo y las necesidades materiales, muchos de nosotros pasamos por alto la importancia del alma y su impacto en nuestra calidad de vida. Sin embargo, el hecho clave es que el cuerpo y el alma son como dos mitades de un todo. Sin el alma, nuestro cuerpo es solo una cáscara vacía, y sin el cuerpo, el alma pierde su capacidad de influir en este mundo material. Para alcanzar la verdadera perfección, estas dos dimensiones deben estar en completa armonía. ¿Pero cómo podemos alcanzar esta armonía? Hay muchas formas prácticas de fortalecer la conexión entre cuerpo y alma. Uno de los métodos más importantes es la meditación. La meditación nos ayuda a distanciarnos del ajetreo diario y nos permite viajar a lo más profundo de nuestro ser. Durante la meditación, permitimos que nuestra mente y alma se desapeguen del mundo exterior y se conecten con nuestras energías internas. Esta práctica nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestras frecuencias espirituales y traer paz a nuestro cuerpo. La oración es otra herramienta poderosa para crear esta armonía. La oración no es solo un acto religioso, sino un medio de comunicación directa con la fuente divina, fortaleciendo el alma. Cada vez que oramos, no solo mejoramos nuestras energías espirituales, sino que también regalamos a nuestro cuerpo una profunda sensación de paz. Esta conexión con Dios nos ayuda a distanciarnos de las energías negativas y guía tanto nuestra alma como nuestro cuerpo hacia la luz y la evolución. Además de la meditación y la oración, los ejercicios espirituales también desempeñan un papel importante en el fortalecimiento de la conexión cuerpo-alma. Ejercicios como el yoga no solo son beneficiosos para el cuerpo, sino que también ayudan al alma a permanecer en un estado de paz y equilibrio. Estas prácticas se centran en la respiración y la concentración tanto del cuerpo como de la mente, permitiéndonos establecer una profunda armonía entre cuerpo y alma. Una dieta saludable es otro factor crucial para fortalecer la conexión entre cuerpo y alma. Los alimentos que consumimos no solo nutren nuestro cuerpo, sino que también afectan nuestra alma. Los alimentos sanos y naturales introducen energías positivas tanto en nuestro cuerpo como en nuestro alma, ayudándonos a mantener el equilibrio y la armonía. Por otro lado, los alimentos poco saludables y cargados de sustancias químicas pueden reducir nuestras frecuencias espirituales y alejarnos del camino de la perfección. ¿Cómo influye el cuidado del cuerpo y la mente en el crecimiento espiritual? Cuando prestamos atención a nuestro cuerpo y mente y los mantenemos en equilibrio, nuestra alma avanza sin problemas en el camino hacia la perfección. La armonía entre cuerpo y alma nos permite alcanzar la paz interior y distanciarnos de las energías negativas. Esta armonía es como un puente que nos guía hacia los niveles más altos de espiritualidad y conciencia. ¿Sabías que muchos de nuestros malestares y ansiedades provienen de una falta de armonía entre el cuerpo y el alma? Cuando nuestro cuerpo está cansado y descuidado, y nuestra alma está enredada en energías negativas y oscuridad, no podemos alcanzar la verdadera paz. Pero cuando se establece la armonía entre estas dos dimensiones, todo cambia. De repente, una sensación de paz interior y satisfacción reemplaza la ansiedad y la preocupación, y obtenemos acceso a energías positivas. Esta armonía no solo ayuda en nuestra evolución espiritual, sino que también impacta significativamente nuestra vida material. Las personas que mantienen la armonía entre cuerpo y alma viven con alegría, paz y energía positiva. Superan los desafíos rápidamente y, en lugar de quedar atrapados en las dificultades, disfrutan de su camino hacia el crecimiento. Todo comienza dentro de nosotros. Si cuidamos nuestra alma y nuestro cuerpo y los mantenemos en equilibrio, nuestra vida progresará naturalmente por un camino de crecimiento y avance. Este camino no solo nos lleva a la perfección espiritual, sino que también mejora notablemente la calidad de nuestra vida diaria. Capítulo 5 Experimentar la paz interior y el verdadero significado de la perfección. Desde el inicio de este viaje hemos buscado la respuesta a una pregunta que ocupa muchas de nuestras mentes, ¿cómo podemos alcanzar la verdadera paz interior en este mundo lleno de desafíos? Como aprendimos en capítulos anteriores, la armonía entre el alma y el cuerpo es la clave para lograr esta paz. ¿Pero qué significa la verdadera paz? ¿Se puede considerar un destino final? ¿Y cómo nos guía el crecimiento espiritual hacia esta paz? La paz interior es más que la simple ausencia de ansiedad y estrés diario. Este tipo de paz es un estado de satisfacción profundo y estable que no está influenciado por condiciones externas, sino que proviene de nuestra conexión con nuestro yo interior. Cuando nuestra alma y nuestro cuerpo están en completo equilibrio y armonía, no hay necesidad de buscar la felicidad en el mundo exterior. Esta paz surge desde lo más profundo de nuestro ser, iluminando cada aspecto de nuestra vida como una luz interior. ¿Pero cómo se logra esta paz? La respuesta es sencilla, crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el proceso de desarrollo y progreso que una persona alcanza con cada paso en el camino de la espiritualidad y la comprensión más profunda de uno mismo y del mundo. El crecimiento espiritual no significa sólo aprender cosas nuevas o realizar actos positivos, significa experimentar una profunda transformación interior que va acompañada de la armonía entre el alma y el cuerpo. Este crecimiento nos permite trascender las limitaciones materiales y acercarnos a nuestra verdadera esencia. ¿Cómo conduce el crecimiento espiritual a la paz verdadera? El crecimiento espiritual transforma nuestra comprensión de nosotros mismos y de la vida. Con cada paso que damos hacia el crecimiento, nos distanciamos de los apegos y preocupaciones mundanos y obtenemos una comprensión más profunda del significado de la vida y su propósito principal. Esta conciencia nos permite ya no reaccionar intensamente ante asuntos triviales y cotidianos. En cambio, vemos la vida y sus desafíos con una perspectiva más profunda y tranquila. Esta es la verdadera paz que surge del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual nos guía hacia una nueva comprensión de la vida, que la vida no es una meta final sino un viaje continuo. En este viaje buscamos cosas que van más allá de los placeres materiales y los éxitos mundanos. Este camino constante es un viaje hacia el autoconocimiento, el amor y una conexión profunda con Dios. Cuando estamos en este camino, la paz interior se convierte en una compañera constante porque ya no buscamos, estamos en paz con todo. El viaje del crecimiento, un camino sin fin. Uno de los mayores errores que podemos cometer es pensar que el crecimiento espiritual tiene un destino final y que una vez que lo alcanzamos todo termina. Pero la verdad es que el crecimiento es un camino sin fin. No importa cuánto progresemos y alcancemos niveles más altos de conciencia y desarrollo, siempre habrá cosas nuevas que aprender y experimentar. Este camino continúa no solo en este mundo sino también en el próximo. ¿Estás listo para emprender este camino interminable de crecimiento? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debemos plantearnos. El crecimiento espiritual y la experiencia de la paz interior requieren un esfuerzo constante y una conciencia continua. Debemos estar preparados para superar los desafíos y obstáculos dentro de nuestra alma y cuerpo y buscar siempre el equilibrio y la armonía. En última instancia, este esfuerzo nos guiará hacia una vida llena de espiritualidad y paz. La verdadera paz y el crecimiento espiritual son alcanzables, pero solo si nos comprometemos con este viaje espiritual y nos esforzamos continuamente por lograr la armonía entre nuestro cuerpo y alma. Este viaje es el camino que nos lleva a la verdad y a una paz profunda y duradera, una paz que proviene de dentro e ilumina y equilibra todo. Capítulo 6 Métodos para fortalecer las frecuencias espirituales en los seres humanos y, en consecuencia, fortalecer el espíritu En nuestro complejo mundo, la búsqueda de formas de fortalecer nuestras frecuencias espirituales se ha convertido en una preocupación primordial para muchas personas. Las frecuencias espirituales o vibraciones internas influyen profundamente en la calidad de nuestras vidas. En este capítulo, exploraremos métodos que nos permitan mejorar estas frecuencias y, a su vez, elevar nuestro espíritu. ¿Alguna vez has pensado en cómo puedes aumentar tus frecuencias espirituales? ¿Sabes cómo este aumento puede mejorar tu vida y ayudarte a experimentar una espiritualidad más profunda? En este capítulo, le mostraremos métodos que le ayudarán a lograr este objetivo. 1. Meditación La meditación es una de las herramientas más poderosas para aumentar las frecuencias espirituales. A través de la práctica regular de la meditación, podemos alcanzar un nivel más profundo de conciencia y establecer una conexión directa con nuestras energías internas. La meditación ayuda a calmar la mente, dejar de lado el estrés y las preocupaciones diarias y conectarse con nuestras vibraciones internas positivas. 2. ¿Cómo se puede utilizar la meditación de forma eficaz? 3. Para empezar, puedes dedicar unos minutos diarios a la meditación. Sentarse en un ambiente tranquilo, concentrarse en la respiración y dejar de lado pensamientos innecesarios puede ayudarle a acercarse a sus vibraciones internas positivas. Cuanto más practiques, más gradualmente notarás un aumento en tu calma y claridad mental, fortaleciendo tus frecuencias espirituales. 2. Ejercicios mentales y pensamiento positivo Los pensamientos positivos y una mentalidad saludable impactan directamente en las frecuencias espirituales. Cuando nuestros pensamientos son constructivos y positivos, enviamos energía positiva al mundo y, como resultado, nuestras frecuencias espirituales aumentan. 3. Los ejercicios mentales, como repetir afirmaciones positivas y visualizar buenas metas y aspiraciones, pueden ayudar a aumentar estas frecuencias. ¿Cómo puedes incorporar estos ejercicios a la vida diaria? 4. Dedica unos minutos cada día a pensar en cosas buenas y positivas. Usar afirmaciones como merezco paz y felicidad y visualizar tus metas de manera positiva puede tener gradualmente efectos positivos en tus frecuencias espirituales. 3. Conexión con la naturaleza Conectarse con la naturaleza es otro método eficaz para fortalecer las frecuencias espirituales. 4. La naturaleza, con sus energías puras y calmantes, nos permite distanciarnos del agitado y ruidoso mundo moderno y alcanzar un nivel más profundo de paz. 5. Caminar en la naturaleza, sentarse junto al mar o a la montaña y disfrutar de la belleza natural puede ayudar a aumentar sus frecuencias espirituales. ¿Qué pasos podemos tomar para conectarnos mejor con la naturaleza? Reserva regularmente tiempo para pasarlo en la naturaleza. Incluso si no puedes visitar lugares naturales lejanos, puedes fortalecer tu conexión con la naturaleza plantando flores y plantas en casa o pasando tiempo en parques urbanos. 4. Arte y creatividad El arte y la creatividad no son solo formas de expresar sentimientos sino también herramientas poderosas para fortalecer las frecuencias espirituales. La pintura, la música, la escritura y cualquier forma de actividad creativa pueden ayudarte a traer energía positiva a tu mundo interior y elevar tus frecuencias espirituales. ¿Cómo puedes incorporar el arte a tu vida? Seas o no artista, participar en actividades artísticas y creativas que te brinden alegría y paz puede fortalecer tus frecuencias espirituales. Lo más importante es disfrutar del proceso de creatividad y autoexpresión. 5. Dieta saludable e hidratación Una dieta saludable y una hidratación adecuada también impactan significativamente las frecuencias espirituales. Los alimentos sanos y nutritivos nos aportan energía y equilibrio, ayudándonos a mantener un buen estado físico y espiritual. Beber suficiente agua también favorece la salud corporal en general y mejora el bienestar espiritual. ¿Cómo puedes mantener una dieta saludable en tu vida? Trate de comer alimentos frescos y naturales y evite los productos procesados y no saludables. Beber suficiente agua y prestar atención a las necesidades de tu cuerpo puede ayudarte a mantenerte en la mejor condición física y espiritual. 6. Interacción con personas positivas y solidarias Las personas que nos rodean tienen una influencia significativa en nuestras frecuencias espirituales. Interactuar con personas positivas y comprensivas puede ayudar a elevar nuestro ánimo y aumentar nuestras frecuencias espirituales. Por el contrario, distanciarse de las personas negativas y fomentar relaciones positivas y saludables puede mejorar su bienestar mental y espiritual. ¿Cómo puedes cultivar relaciones positivas en tu vida? Pase tiempo con personas que le brinden energía positiva y apoyo. Las relaciones positivas y saludables te ayudarán a alcanzar frecuencias espirituales más altas y a mantenerte alejado de las energías negativas. Fortalecer las frecuencias espirituales es un proceso continuo que requiere un esfuerzo constante. Al utilizar los métodos introducidos, puedes aumentar gradualmente tus frecuencias espirituales y así fortalecer tu espíritu. Cada paso que das en este camino te acerca a la paz interior y a un mayor crecimiento. Capítulo 7 La importancia de la oración y la adoración en el camino hacia el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de las frecuencias humanas. La oración y la adoración han sido reconocidas desde hace mucho tiempo en todas las culturas y religiones como herramientas principales para conectarse con Dios y fortalecer el espíritu y las frecuencias humanas. Estos actos de adoración no solo se consideran rituales religiosos sino también métodos profundos e impactantes para mejorar el espíritu y elevar las frecuencias internas. En este capítulo, examinaremos la importancia de la oración y la adoración en el camino del crecimiento espiritual y el fortalecimiento del alma, y responderemos cómo estas prácticas pueden conducir a cambios profundos y positivos en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la oración y la adoración pueden mejorar tus frecuencias espirituales? ¿Sabes cómo estos actos de devoción pueden acelerar tu crecimiento espiritual y aumentar tu paz interior? 1. Conexión directa con Dios La oración y la adoración brindan oportunidades para establecer una conexión directa con Dios y revivir la fe en nuestros corazones. En cada oración, hablamos directamente con Dios y le pedimos guía, ayuda y bendiciones. Esta profunda conexión espiritual aumenta las vibraciones internas positivas y fortalece las frecuencias espirituales. ¿Cómo ayuda conectarse con Dios a través de la oración a fortalecer las frecuencias espirituales? La oración, al crear una atmósfera espiritual tranquila y sagrada, nos permite distanciarnos de las preocupaciones diarias y concentrarnos en conectarnos con Dios. Esta experiencia espiritual y conexión directa con un poder superior ayudan a amplificar nuestras energías positivas y aumentar nuestras frecuencias espirituales. 2. Practicar la cohesión mental y espiritual La oración y la adoración nos recuerdan que en nuestro ajetreado y ruidoso mundo moderno, debemos dedicar momentos de concentración y tranquilidad. Estas prácticas espirituales ayudan a liberar nuestra mente y alma de los pensamientos y tensiones diarios y a alcanzar un estado de armonía y cohesión. ¿Cómo contribuye la oración a la cohesión mental y espiritual? La oración, al establecer una rutina regular de dedicar tiempo a la adoración, nos ayuda a alejarnos de la fragmentación mental y alcanzar un enfoque profundo y espiritual. Estas prácticas espirituales crean equilibrio interior y paz, fortaleciendo las frecuencias espirituales. 3. Incrementar el sentido de entrega y satisfacción Uno de los principios fundamentales de la oración y la adoración es el sentido de entrega y satisfacción con la voluntad de Dios. Este sentimiento de entrega nos ayuda a distanciarnos de las preocupaciones mundanas y a fortalecer nuestra confianza en la sabiduría divina. Esta satisfacción interior y esta entrega conducen a un aumento de las vibraciones positivas y a un fortalecimiento de las frecuencias espirituales. ¿Cómo afecta la entrega a Dios las frecuencias espirituales? Al aceptar que nuestras vidas y circunstancias están bajo el control de Dios, alcanzamos paz interior y satisfacción. Esta calma y entrega reducen las ansiedades internas y el estrés, ayudando a fortalecer las frecuencias espirituales. 4. Fortaleciendo el sentido de humanidad y solidaridad La oración y la adoración también brindan oportunidades para fortalecer el sentido de humanidad y solidaridad con los demás. Particularmente en las oraciones comunitarias, nos reunimos en un lugar sagrado con otros creyentes, y esta unidad social y espiritual ayuda a fortalecer el espíritu y aumentar las frecuencias positivas en la comunidad. ¿Cómo ayudan la oración comunitaria y el culto social a fortalecer el espíritu y las frecuencias humanas? Reunirnos junto a otros para adorarnos da un sentido de solidaridad y una conexión más profunda con la comunidad y otros seres humanos. Este sentimiento compartido y esta unidad ayudan a aumentar la energía positiva y fortalecer las frecuencias espirituales. 5. Elevar la espiritualidad y la orientación en la vida La oración y la adoración sirven como guía para una vida espiritual. Estos actos de devoción nos recuerdan principios y valores éticos, ayudándonos a identificar el camino correcto en la vida. Al adherirnos a estos principios espirituales, nuestras frecuencias espirituales se fortalecen naturalmente y avanzamos hacia el crecimiento espiritual. ¿Cómo guían la vida y fortalecen el espíritu los principios espirituales de la oración y la adoración? Si seguimos los principios y valores espirituales aprendidos a través de la oración y la adoración, podemos llevar una vida más armoniosa y significativa. Esta alineación con los principios espirituales ayuda a fortalecer las frecuencias espirituales y promover el crecimiento espiritual. La oración y la adoración no son solo actos religiosos sino herramientas poderosas para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de las frecuencias humanas. Al establecer contacto directo con Dios, practicar la cohesión mental, abrazar la entrega y la satisfacción, mejorar la solidaridad y elevar la espiritualidad, podemos lograr una paz interior más profunda y allanar nuestro camino hacia el desarrollo espiritual. Estos actos de devoción juegan un papel esencial en nuestras vidas no solo como deberes religiosos sino también como herramientas efectivas para el crecimiento y el progreso espiritual. Capítulo 8 La importancia del ayuno en el camino del crecimiento espiritual y el fortalecimiento de las frecuencias humanas. El ayuno, como uno de los actos clave de adoración en muchas religiones, especialmente en el Islam, desempeña un papel vital en el crecimiento espiritual y la mejora de las frecuencias humanas. Este acto de adoración no solo se considera una obligación religiosa sino también una oportunidad de desarrollo espiritual y personal. En este capítulo, exploraremos la importancia del ayuno en el viaje de la evolución espiritual y el fortalecimiento de las frecuencias humanas, y cómo esta práctica puede conducir a cambios profundos y positivos en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el ayuno puede ayudar a fortalecer tus frecuencias espirituales? ¿Sabes cómo este acto de adoración puede acelerar tu crecimiento espiritual y aumentar tu paz interior? 1. Fortalecimiento de la fuerza de voluntad y el autocontrol El ayuno es una oportunidad para fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol. Al abstenernos de comer y beber durante el día, prácticamente nos entrenamos para dominar nuestros deseos físicos. Esta capacidad de controlarse a uno mismo ayuda a mejorar nuestra fuerza interior y nuestra fuerza de voluntad. ¿Cómo ayuda el ayuno a fortalecer la fuerza de voluntad y el autocontrol? Al limitarnos a comer y beber durante las horas de ayuno, nos recordamos que nuestra fuerza de voluntad puede superar las necesidades físicas. Esta experiencia nos ayuda a tener más control sobre nuestros deseos, lo cual es beneficioso en la vida cotidiana. 2. Mejorar la compasión y la humanidad El ayuno nos recuerda a las privaciones y necesidades de los demás. Al experimentar hambre y sed, nos conectamos más con los sentimientos y situaciones de quienes se encuentran en condiciones similares. Esta experiencia fortalece nuestra compasión y sentido de humanidad, animándonos a realizar actos caritativos. Al comprender mejor las privaciones y necesidades de los demás, nos acercamos a nuestra naturaleza como seres compasivos y solidarios. Este sentido de compasión y humanidad ayuda a aumentar las energías internas positivas y fortalecer las frecuencias espirituales. 3. Paz interior y cercanía a Dios El ayuno brinda una oportunidad para fortalecer nuestra conexión espiritual con Dios. Nos permite centrarnos más en las oraciones y la adoración, profundizando nuestra conexión espiritual con un poder superior. Esta cercanía a Dios conduce a una mayor paz interior y a frecuencias espirituales fortalecidas. ¿Cómo ayuda el ayuno a alcanzar la paz y la cercanía a Dios? Al dedicar más tiempo a la oración y la adoración durante el ayuno, alcanzamos un estado espiritual más profundo y esta conexión ayuda a fortalecer el alma y aumentar las vibraciones positivas dentro de nosotros. 4. Purificación de cuerpo y alma El ayuno sirve como una oportunidad para purificar y limpiar tanto el cuerpo como el alma. Al abstenernos de alimentos y bebidas no saludables durante el día, le damos a nuestro cuerpo la oportunidad de descansar y rejuvenecer. Al mismo tiempo, al controlar los deseos físicos, le damos a nuestra alma la oportunidad de purificarse y renovarse. ¿Cómo ayuda el ayuno a purificar el cuerpo y el alma? Al limpiar el cuerpo de alimentos y bebidas no saludables y al fortalecer la voluntad de controlar los deseos físicos, permitimos que tanto el cuerpo como el alma regresen a un estado más natural y óptimo. Esta purificación ayuda a fortalecer las frecuencias espirituales y mejorar el crecimiento espiritual. 5. Promover la gratitud y la satisfacción El ayuno nos recuerda las abundantes bendiciones en nuestras vidas. Al experimentar limitaciones y privaciones, nos volvemos más conscientes de las bendiciones de nuestra vida y cultivamos la gratitud y la satisfacción. Este sentido de gratitud y satisfacción conduce a un aumento de las energías positivas y al fortalecimiento de las frecuencias espirituales. ¿Cómo promueve el ayuno la gratitud y la satisfacción? Al prestar más atención a las bendiciones y regalos de la vida, logramos un mayor sentido de gratitud y satisfacción. Estos sentimientos positivos ayudan a fortalecer las frecuencias espirituales y mejorar el crecimiento espiritual. El ayuno no es sólo un acto religioso sino una oportunidad para el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de las frecuencias humanas y la mejora de la paz interior. Al fortalecer la fuerza de voluntad, aumentar la compasión, acercarnos a Dios, purificar el cuerpo y el alma y fomentar la gratitud, podemos lograr una paz interior más profunda y facilitar el camino del crecimiento espiritual. El ayuno, como acto importante de adoración, juega un papel fundamental en nuestro progreso espiritual y sirve como una herramienta poderosa para elevar las frecuencias espirituales. Capítulo 9 La importancia de ayudar a otros en el camino del crecimiento espiritual y el fortalecimiento de las frecuencias humanas. Ayudar a los demás se considera uno de los principios clave tanto en la vida humana como espiritual. Este acto no sólo es reconocido como un comportamiento moral y social sino que también tiene efectos profundos y positivos en el alma y las frecuencias humanas. En este capítulo, exploraremos la importancia de ayudar a los demás y su impacto en el camino del crecimiento espiritual y el fortalecimiento del alma, y cómo este acto puede conducir a cambios positivos y profundos en nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado en cómo ayudar a los demás puede fortalecer tus frecuencias espirituales? ¿Sabes cómo este acto puede acelerar tu crecimiento espiritual y aumentar tu paz interior? 1. Crear un sentido de solidaridad y conexión espiritual Ayudar a los demás crea un sentido más profundo de solidaridad y conexión espiritual con la sociedad y otros seres humanos. Este acto nos recuerda que somos parte de un todo más grande y, a través de la cooperación y la empatía, podemos lograr cambios positivos e impactantes en las vidas de los demás. 2. Esta conexión espiritual ayuda a fortalecer las frecuencias espirituales y aumenta nuestra energía positiva interior. ¿Cómo ayuda a los demás fortalecer la solidaridad y la conexión espiritual? Al participar en actividades caritativas y ayudar a los demás, nos acercamos a nuestra naturaleza de seres empáticos y conectados. Esta conexión profunda con los demás ayuda a aumentar las energías positivas y fortalecer nuestras frecuencias espirituales. 2. Incrementar el sentimiento de gratitud y satisfacción Ayudar a los demás genera en nosotros un profundo sentimiento de gratitud y satisfacción. Cuando vemos que nuestras acciones tienen un efecto positivo en la vida de los demás, desarrollamos un profundo sentido de agradecimiento y satisfacción. Estos sentimientos positivos conducen a mayores frecuencias espirituales y paz interior. ¿Cómo ayuda a los demás a aumentar la gratitud y la satisfacción? Al ser testigos del impacto positivo de nuestras acciones, nos volvemos más agradecidos y satisfechos con nuestras propias vidas y bendiciones. Estas emociones positivas ayudan a fortalecer las frecuencias espirituales y mejorar la tranquilidad interior. 3. Fortalecimiento del sentido de propósito y valor Ayudar a los demás fortalece nuestro sentido de propósito y valor. Cuando contribuimos a mejorar la vida de los demás a través de actividades caritativas y de apoyo, sentimos que estamos sirviendo a un propósito mayor y más significativo. Este sentido de propósito ayuda a aumentar las energías positivas y fortalecer las frecuencias espirituales. ¿Cómo ayuda a los demás a fortalecer el sentido de propósito y valor? Al participar en actividades caritativas y crear cambios positivos en la vida de los demás, obtenemos un sentido más fuerte de propósito y valor en nuestras propias vidas. Este sentido de propósito fortalece las frecuencias espirituales y mejora la satisfacción interior. 4. Aumento de la empatía y una comprensión más profunda Ayudar a los demás aumenta la empatía y una comprensión más profunda de las luchas y necesidades de los demás. Al experimentar los desafíos y privaciones de los demás, nos sintonizamos más con su mundo interior, lo que mejora nuestra capacidad de empatizar y comprender más profundamente. Esta habilidad fortalece la conexión espiritual y aumenta las frecuencias espirituales. ¿Cómo ayuda a los demás a aumentar la empatía y una comprensión más profunda? Al entrar en el mundo de los demás y experimentar sus dificultades, mejoramos nuestra capacidad de empatizar y comprender. Esta empatía y comprensión fortalecen la conexión espiritual y aumentan la energía interior positiva. 5. Crear una sensación de satisfacción interior y paz Ayudar a los demás conduce directamente a la satisfacción interior y la paz. Cuando ayudamos a los demás y traemos cambios positivos a sus vidas, también experimentamos una mayor satisfacción y paz dentro de nosotros mismos. Esta sensación de paz y satisfacción fortalece las frecuencias espirituales y mejora nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo ayuda a los demás crear satisfacción y paz interior? Al realizar buenas obras y participar en actos caritativos, logramos una mayor sensación de satisfacción interior y paz. Estas emociones positivas ayudan a fortalecer las frecuencias espirituales y aumentar la tranquilidad interior. Ayudar a los demás no es simplemente un acto caritativo, es una oportunidad para el crecimiento espiritual, el fortalecimiento de las frecuencias humanas y la mejora del desarrollo espiritual. Al crear conexiones espirituales, aumentar la gratitud, reforzar el sentido de propósito, profundizar la empatía y fomentar la paz interior, podemos acelerar nuestro camino de crecimiento espiritual y personal. Ayudar a los demás juega un papel crucial en el fortalecimiento de las frecuencias espirituales y la elevación de nuestras vidas. Capítulo 10 La importancia de controlar el niño interior y el ego para el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de las frecuencias humanas. El niño interior y el ego son dos aspectos de nuestra personalidad que influyen mucho en el camino hacia el crecimiento espiritual y el fortalecimiento del alma. El niño interior se refiere a las partes sensibles y vulnerables de nuestro interior, mientras que el ego abarca los deseos y anhelos materiales. En este capítulo, exploraremos la importancia de obtener control sobre estos dos aspectos de nuestra personalidad y cómo impactan las frecuencias espirituales y el proceso de crecimiento. ¿Alguna vez has considerado cómo controlar al niño interior y al ego puede ayudarte a mejorar tus frecuencias espirituales? ¿Sabes cómo gestionar estos aspectos puede acelerar tu desarrollo espiritual y aportarte más paz interior? 1. Reconocer y aceptar al niño interior El niño interior representa las partes sensibles y vulnerables de nuestra personalidad, moldeadas por experiencias pasadas y emociones tempranas. Para fortalecer el alma y elevar las frecuencias humanas, debemos identificar y aceptar esta parte de nosotros mismos. Esta aceptación nos permite conectarnos más profundamente con nuestras emociones y necesidades, ayudándonos en el proceso de curación y crecimiento. ¿Cómo puede el reconocimiento y la aceptación del niño interior ayudar a fortalecer las frecuencias espirituales? Al reconocer y aceptar al niño interior, obtenemos una comprensión más profunda de nuestras emociones y necesidades. Esta conciencia nos ayuda a lograr una mayor paz interior y equilibrio, mejorando así nuestras frecuencias espirituales. 2. Manejo y control del ego El ego incluye deseos materiales y tentaciones que pueden influir fácilmente en nuestro camino hacia el crecimiento espiritual. Para fortalecer el alma y las frecuencias humanas, debemos trabajar activa y continuamente en la gestión y control de estos deseos. Al fortalecer nuestra fuerza de voluntad y controlar el ego, podemos desapegarnos de las necesidades materiales y centrarnos en metas espirituales. ¿Cómo puede contribuir el manejo y control del ego al crecimiento espiritual? Al controlar los deseos materiales y fortalecer nuestra fuerza de voluntad, podemos centrarnos en las metas y el crecimiento espirituales. Este control sobre el ego ayuda a elevar nuestras frecuencias espirituales y contribuye a nuestro desarrollo espiritual. 3. Creando equilibrio entre el niño interior y el ego Para lograr el crecimiento espiritual y fortalecer las frecuencias humanas, debemos crear un equilibrio adecuado entre el niño interior y el ego. Este equilibrio implica armonizar las necesidades emocionales con los deseos materiales. Al establecer este equilibrio, podemos lograr la paz interior y el crecimiento espiritual. ¿Cómo puede el equilibrio del niño interior y el ego ayudar a fortalecer el alma? Al equilibrar las necesidades emocionales con los deseos materiales, podemos lograr una mayor armonía y paz interior. Este equilibrio ayuda a fortalecer las frecuencias espirituales y contribuye a nuestro avance espiritual. 4. Ejercicios psicológicos y meditación Para controlar el niño interior y el ego, el uso de ejercicios psicológicos y meditación puede resultar muy eficaz. Estas prácticas nos ayudan a alcanzar la calma y la concentración, permitiéndonos trabajar de manera más efectiva en diferentes aspectos de nuestra personalidad. A través de estos métodos, podemos mejorar el alma y fortalecer las frecuencias humanas. ¿Cómo pueden los ejercicios psicológicos y la meditación ayudar a controlar el niño interior y el ego? Al practicar ejercicios psicológicos y meditación, podemos lograr una mayor calma y concentración, lo que ayuda a controlar el niño interior y el ego. Estos métodos ayudan a fortalecer las frecuencias espirituales y contribuyen al crecimiento espiritual. 5. Fortalecer la conexión consigo mismo y con los demás Controlar al niño interior y al ego requiere fortalecer nuestra conexión con nosotros mismos y con los demás. Esta conexión nos ayuda a comprender mejor nuestras necesidades emocionales y deseos materiales, permitiéndonos trabajar en ellos de manera más efectiva. Al mejorar esta conexión, podemos lograr un mayor crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Cómo puede fortalecer la conexión contigo mismo y con los demás ayudar a controlar el niño interior y el ego? Al fortalecer la conexión consigo mismo y con los demás, podrá comprender mejor sus necesidades y deseos, lo que le permitirá trabajar en ellos. Esta conexión ayuda a mejorar las frecuencias espirituales y contribuye al crecimiento espiritual. Controlar al niño interior y al ego no es solo un esfuerzo individual, sino también una parte esencial del proceso de crecimiento espiritual y fortalecimiento de las frecuencias humanas. Al reconocer y aceptar al niño interior, gestionar y controlar el ego, crear equilibrio, practicar ejercicios psicológicos y meditación y fortalecer las conexiones con nosotros mismos y los demás, podemos lograr una mayor paz interior y crecimiento espiritual. Este control y armonía actúan como herramientas poderosas en nuestro viaje hacia el progreso espiritual y ayudan a fortalecer nuestras frecuencias espirituales, mejorando la calidad de nuestras vidas. Conclusión ¿Cuál es nuestro objetivo final? En este libro, nos embarcamos en un viaje profundo y reflexivo hacia la comprensión y el logro del objetivo final de la humanidad, la evolución espiritual y la completa armonía entre el alma y el cuerpo. Desde el primer capítulo hasta el final, cada sección exploró varios aspectos de este camino, mostrando cómo la conciencia y el esfuerzo pueden llevarnos a la paz interior y al crecimiento. ¿Cuál es nuestro objetivo final en la vida? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder seriamente. ¿Nuestra vida se trata únicamente de buscar placeres materiales y éxito mundano, o hay algo más profundo y significativo esperándonos? Este libro nos recuerda que nuestro objetivo final es, de hecho, lograr la armonía completa entre el alma y el cuerpo y realizar la evolución espiritual. ¿Qué conocimientos hemos adquirido durante este viaje? Creación del alma y del cuerpo Entendimos que cada ser humano existe como una entidad dual, cuerpo y alma. Estas dos dimensiones deben estar en completa armonía entre sí para poder alcanzar las metas espirituales. Obstáculos en el camino del crecimiento espiritual Reconocer los obstáculos, especialmente los pecados y las acciones negativas, y evitarlos ayuda a elevar nuestras frecuencias espirituales y suavizar el camino hacia la evolución. Frecuencias espirituales y sus efectos Aprendimos cómo nuestras frecuencias espirituales están influenciadas por nuestros pensamientos y acciones, y cómo hacer cambios positivos puede mejorar la calidad de nuestras vidas. Armonía entre alma y cuerpo Nos quedó clara la importancia de crear armonía entre el cuerpo y el alma como base para el crecimiento espiritual y personal. Métodos prácticos como la meditación y una nutrición saludable pueden ayudar a fortalecer esta armonía. Experiencia de paz interior Nos dimos cuenta de que la verdadera paz interior llega cuando nuestra alma y cuerpo están completamente alineados y creciendo. Esta paz nos ayuda a alcanzar una etapa superior de la vida. Fortalecimiento de las frecuencias espirituales Mediante el uso de diversos métodos como ejercicios psicológicos y meditación, podemos potenciar nuestras frecuencias espirituales y lograr una mayor paz interior y crecimiento espiritual. La importancia de la adoración Entendimos que prácticas esenciales como la oración, el ayuno y la ayuda a los demás juegan un papel crucial en el fortalecimiento del alma y las frecuencias humanas, contribuyendo al viaje de la evolución espiritual. Controlar el niño interior y el ego Aprendimos que obtener control sobre el niño interior y el ego, dos aspectos de nuestra personalidad. Ayuda a fortalecer el alma y las frecuencias humanas y conduce al equilibrio y la armonía internos. En conclusión, este libro nos ha mostrado que nuestro objetivo final en la vida es lograr la evolución espiritual fortaleciendo la conexión entre el alma y el cuerpo y esforzándonos por el crecimiento interior. Cada persona debe abordar este camino con conciencia y diligencia, utilizando las herramientas proporcionadas en este libro para alcanzar la paz interior y el crecimiento definitivo. Este viaje es interminable hacia el desarrollo espiritual, guiándonos hacia una vida más significativa y plena.